hola a todos bienvenidos a un nuevo episodio de los sin cuatro en los 7 biberones hemos vuelto de las vacaciones con Kate y con Ra como podéis ver y estaban aquí comiendo tranquilamente cuando de repente Kate dice uy tengo que ir al baño pero si no tienes tienes pero no muchas y que va a vomitar es decir no hemos hecho el test todavía pero seguramente ya haya un bebé así que como acabas de vomitar limpiarlo y después de limpiarlo te vas a hacer el test y salimos de dudas iba a esperar un poquito más pero ha sido el momento ella decide que es el momento de saberlo bien ya está limpito ahora por favor hazte el test de embarazo estamos embarazados espera pero espera no se lo digas todavía donde esta conra vamos a alegrar el día vamos a ser un poco graciosas y luego ya se lo vamos a decir contra artista privado y ya te lo diremos no sé si hoy o ya mañana el domingo bueno se lo decimos hoy que pase la noche en casa que lo sepa vamos a ver dónde estás el invitar a dormir pues armarse por la película mantenerse la amistad y presumir de familia que familia de tu embarazo y parece que no le puedo decir que venga a dormir que se quede vamos a alargarle que se desempeva bien y despedirse no mantener la amistad no voy a darse juntos no oye oye no te vayas quiero que te quiero que te quedes en casa bueno pues vamos a dejar que haga esto que se vaya y tú date una ducha y como vas de hambre porque te lo has dejado a medias tu crema de calabaza acabatela y después vamos a dormir y ya al día siguiente o sea el domingo que venga nos vamos con él y se lo contamos canta canta estaba saltando te hemos oído uy venga vamos a terminar de cenar bueno os voy a abrir una encuesta la pondré en twitter para decidir bueno decidir para ver que opináis si es un niño si es una niña si vienen dos si vienen tres no creo que venga que sea múltiple no tiene pinta ay que será que será quiero hacer voy a poner en el mundo un poco más adelante quiero poner tiendas y haré pequeñas modificaciones en la casa eso ya más adelante ya ya lo iremos viendo bueno vamos a dejar que duerma y nos bueno que ya se ha despertado ya está aquí desayunando así que en cuanto termine vamos a llamar a Conrad para bueno vamos a ir primero al baño y después vamos a llamar a Conrad ahora sí aquí está y nos vamos a ir de día de de verano ah bueno te lo iba a recoger yo pero si lo haces tú me encanta tienes aquí un lavavajillas porque no lo usas bueno claro que para un plato me encanta el el camisón tan veraniego y tan bueno que lleva ya estamos aquí estamos con Conrad y hemos venido a este maravilloso sitio diréis que es una piscina sí pero no realmente simula que es una playa la he encontrado en la galería dale y aquí está bueno pues ya que estamos aquí vamos a venir y vamos a esto con las rocas creo que no va a funcionar ah no se puede hacer durante el embarazo que pena bueno pues vamos a bañarnos que eso sí podremos hacerlo ya sabéis pista de frizante con embarazo no se puede utilizar aunque haya una super roca no se puede utilizar la verdad que tiene un efecto precioso y me me encanta me encanta me encanta es un día de playa me encantaría que se pudiera hacer algo así de verdad un día de playa tal que te pongas aquí te pongas a tomar el sol y te pusieran morenito o morenito al sim y como en el sim 3 en una aventura en la isla lo hicieron genial con eso de tomar el sol que se pudieran quemar y se pusieran morenos conra que no te mueves vamos para allá no se a vosotros pero ya lo ha tenido a ver no hay no tienes un sitio para ir a hacer pipí pues mientras hacen la comida voy a poner un arbusto o algo para que puedas ir y hacer tus cosas en vez de hacer pipí y la comida aquí y servirse una ración en grupo y vamos a preparar citrus soda té helado limonada gracias ahí y tú porque tienes una hoguera bueno vale me parece me parece bien vamos a darle un poco de energía a esto estás quemando un palo porque camas un palo bueno vamos para allá servirse una ración en el grupo conra vente a comer a desayunar o lo que quieras así muy bien ya tiene hielo tiene de todo y he hecho un vaso y salen seis perfecto sí 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 es muy muy normal siéntate ahí esto nos lo guardamos para llevarlo a casa y no lo vamos a poner aquí para beber para ser una limonada es un poco transparente no y lo mejor de todo es que los vasos tienen hielo y la jarra no bueno supongo que sea porque le hecha los hielos después para que no sea agua para que no sea agua la bebida quiero decir ir ahí y con todo tu amor todo tu cariño dile Conrad estoy embarazada bien si en el siguiente episodio vamos a tener un bebé con la historia cautivadora hacer imitación a ver a ver contar historia increíble a ver si puede salir el bebé no creo chedrasa chamabojas vamos a ver con las nubes no no puede sentir al bebé porque no hay mucho bebé de momento chibir bratz no frifa Vamos a ver las nubes Si recordáis en el capítulo anterior Creo que fue No sé si el anterior o el otro Se hacía uno o dos episodios Se pusieron a mirar las nubes Y lo único que vieron fue un techo Mira, después de ver las nubes Vamos a darnos otro baño Y nos vamos a ir a casa No tardaremos demasiado Porque todavía tenemos cosas que hacer Tenemos cosas que hacer Tiene que subir lógica Y tiene que hacer su tarea de trabajo Así que Venga, ya habéis visto muchas nubes Daros un chapuzóncito para pasar el calor Y después nos vamos a casa Podemos ir juntos A jugar al ajedrez juntos Si echamos unas partidas Podemos Aunque no tenemos por qué ir a casa Para hacer eso Venga, echernos Charlar Vale, si charlar, venga ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Venga, un poquito? Bueno, vamos a dejarlos aquí Y nos vamos a ir ya para casita Así que nos vemos allí Bueno, ya estamos en casa Como podéis ver Y vamos a jugar juntos al ajedrez ¿Dónde lo tengo metido? Pues muy bien En la terraza Aquí, al fresquito Blancas mueven primero Me encanta como juegan hacia atrás Bien, tiene que subir lógica Así que Y acaba de empezar Así que yo creo Que vamos a dejarlo aquí Y cuando alcance el nivel Seguimos Bien, acaba de llegar al nivel 2 Así que Vamos a despedirnos De Conrad Vale Vamos a Besar Y Despedirnos Bueno, vamos a pedirle Que se vaya ¿Dónde vais? Al baño No me has sitio Sentada en la casa Que tienes que ir al baño A darle un beso Y despedirte Bueno Y después Vamos Vamos A ¿Qué tenia que hacer? Oh ¿Datos de inteligencia? Pues vamos Nos venimos aquí En investigación de inteligencia Vamos a ir un poco rápidos Para acabarlo pronto Después de esto No tenes mucho hombre Vale Pero si que tienes sueño Así que lo que vamos a hacer Te vas a venir aquí Y vas A ir al baño Y después te echarás una siesta O mejor Irás a dormir Y bueno chicos Vamos a dejarlo por aquí Y ya sabemos que está embarazada Así que podré en el twitter Una encuesta Para ver Que opináis Si es un niño Si es una niña Uy nos llama Conrad A ver que dice Últimamente no dejo de pensar en ti ¿Te apetece tener una cita? Y cenar en el Waximer No tenemos que trabajar Y mañana tenemos que madrugar Por cierto Este restaurante Lo hice yo Y ya iremos Ya iremos Porque me gusta bastante Y creo que os va a gustar Y bueno Como os decía Dejar la encuesta en twitter Y espero Vuestras respuestas Y vuestros Vuestras aportaciones De nombres Que os puedan gustar Y puedan ir sirviendo Si os ha gustado Suscribiros Darle like Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao